¡Viva la vida! ¡Gosa la vida! ¡Antes que la vida te viva! ¡Te lo dice el carismático Galito Ramírez! ¡Lobo! 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 ¡Lobo del amor! ¡Y los amigos de Bolivia! Cuando te vayas, ¿a qué vas a adorar? Tú no supiste valorar mi cariño Te quedarás solita, rogarás que vuelva, tal vez será ya tarde, en brazos de otro cariño Vas a llorar por mi amor, vas a implorarme que te perdone, recordarás que mi amor Si vale la pena Vas a llorar por mi amor, vas a implorarme que te perdone, recordarás que mi amor Si vale la pena Por eso te digo mujer, valora lo que tienes, antes que la vida te enseñe a valorar lo que perdiste ¡Valancé! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Vate! ¡Vate! ¡Así! Cuando me vayas de aquí, vas a llorar ¡Tú no supiste valorar mi cariño! ¡Que verás solita, rogarás que vuelva, tal vez será ya tarde, en brazos de otro cariño Vas a llorar por mi amor Vas a implorar el mequen y perdón Y recordarás que mi amor Se vale la pena Vas a llorar por mi amor Vas a implorar el mequen y perdón Y recordarás que mi amor Se vale la pena Siéntelo, gózalo, báilalo Vas a llorar por mi amor Vas a implorar el mequen y perdón Y recordarás que mi amor Se vale la pena Vas a llorar por mi amor Vas a implorar el mequen y perdón Y recordarás que mi amor Se vale la pena Y como se baila Con los buenos amigos De la paz El alto Bien movidito, bien movidito Sopateadito Dale con la puta Dale con el taco Dale con la puta Eso, eso Y esta es la calidad musical De los amigos de Bolivia Siempre contigo Galito Ramírez Choque El pedo, 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 tontoreño Sigue, sigue, sigue ¿Por qué no tenemos Por qué parar Lobo De Amor El pedo, 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 y Gracias.